La psicología es una disciplina que estudia los procesos de la salud mental como las emociones o el comportamiento. Una ciencia imprescindible en la sociedad pues sus profesionales con entrega y compromiso brindan apoyo y ayuda a las personas. Cada 13 de abril se dedica a homenajear en Cuba quienes hacen de la psicología una profesión de humanismo y empatía en honor al natalicio de Enrique José Barona. El psicólogo siempre ha jugado un rol fundamental en todos los escenarios de la vida cotidiana, tanto en las escuelas, en las comunidades, en los centros laborales y en la clínica propiamente dicha que es a lo que estamos acostumbrados. En este caso por ejemplo los centros de salud mental, los hospitales, los policlínicos. En tiempos de la pandemia de la COVID-19 se multiplican sus funciones para contribuir a minimizar las secuelas psicológicas y brindar apoyo emocional en estos momentos complejos. En las consultas especializadas y otros espacios que incluyen los medios de comunicación encontramos sus análisis y sabios consejos. A través de la consulta presencial porque es una enfermedad que a pesar de las consecuencias físicas, de las consecuencias biológicas que ocurren, hemos podido identificar que la mayoría de las secuelas que existen son secuelas desde el punto de vista psicológico. Muchos pacientes con trastornos depresivos, con trastornos del sueño, con pesadillas, con trastornos de ansiedad, muchos miedos, muchas fobias. Y por ello se hace necesaria la labor del psicólogo. En este caso nosotros pues logramos que la persona logre concientizar la realidad que está viviendo, tanto para la prevención como para el tratamiento. Cerca de una decena de profesionales de la psicología se desempeñan hoy en Niquero que tienen numerosos retos para favorecer la salud mental de quienes más lo necesitan y enfrentar los desafíos de la vida cotidiana. Inés Castro Machado en directo.